es un placer realmente acompañarles día a día acá en esta edición de la mañana de Comercio TV, es tiempo de dar la bienvenida al ministro de energía, René Ortiz, hasta se nos cayó la 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 cámara, señor ministro, buenos días, desde el panel central de Televisión de la ciudad de Roberto Álvarez Vandenberg, un placer verle ministro, le veo que está con frío, ministro. Sí, las las mañanas quisteñas son frías. Complicadas. Los medios días son calurosísimos y las noches vuelven a ser frías. Ahí hay que más o menos apegado a la temperatura. Hoy está así. Hoy estamos todos así con un poco de frío. Placer saludarle, ministro, entremos a materia directamente. ¿Cómo está el funcionamiento del SOT y el OCP, ministro? Adelante. Muy bien. Muchas gracias nuevamente. Como siempre, primero saludar a su distinguida audiencia y comentarle lo siguiente. Estamos regresando ya a la normalidad. El último dato que yo tengo, ya estamos en 528 mil barriles por día. Esto es casi casi la normalidad. Qué bueno. 535 mil es el dato que nosotros tenemos como referencia de antes de la pandemia. Entonces ya estamos en 528. El sistema de oleoductos, tanto el SOT que lo opera Petroecuador, como también el OCP, que lo opera la compañía OCP, e inclusive el poliducto Shushu Findiquito, están operativos. Se han hecho dos variantes adicionales. Qué interesante. Precisamente siguiéndole el curso de este crecimiento del socavón. Se han presentado problemas similares a los del río Quijos, de esta erosión retroactiva o reerosión regresiva. Se ha presentado también en el río Montana, que es un pequeño río, pero que desemboca en el Quijos y en el Poca. Y este ha creado un socavón que empezó a comerse, a comerse la pared del río. Y estaba acercándose con una una fuerza increíble, unos videos maravillosos de que se pudieron hacer con drones, de ponían en peligro la carretera, quito la guaglia. Y entonces también el Ministerio del Transporte y Obras Públicas tuvo que hacer su propia variante y tiene, voy a hablar en nombre de lo que conozco y que ha compartido conmigo, el ingeniero Martínez, no, de que en efecto se hubo, hay una variante que es de carácter piloto, inmediatamente una carretera y la y la fija, que es una que estaría lista en un mes aproximado. Ministro, esto es muy parecido al tema de la erosión del río Coca. Sí, muy parecidos, muy parecidos y hasta cuando no lleguen a encontrar roca pura y sobre la roca circule el cauce del río, siempre va a irse comiendo, porque son, son geologías bien, bien inestables, bien suaves. En ese punto ¿qué solución se está dando para todo esto que está evidentemente creando una emergencia petrolera? Viene, viene un proceso, están casi terminados, yo tengo ya algunos datos, vienen procesos de terminación, de determinación de las medidas para impedir que se dañen las obras de tomas de agua, por ejemplo, de la planta electroeléctrica de Coca-Cola Sinclair. Y entonces, a pesar de que todavía está a unos 14, 15 kilómetros de distancia de donde empelleza todo este problema de erosión regresiva, de todas maneras, el estudio está encomendado para tomar como referencia la velocidad. Ese es el propósito, porque está caminando, pero queremos saber con qué velocidad y ha reducido la velocidad. Esto también es importante, ya se puede medir, aunque sea que estemos solo tomando referencias de días, de estos días, quiere decir que va bajando, entonces tenemos una referencia perfecta de que el cauce también parece que ya encontró roca. Y hay algunos geólogos que, algunos científicos, geólogos, científicos realmente profesionales nuestros de mucha experiencia, que dicen, ya encontró roca. Y entonces puede ser que ya se detenga el proceso erosivo. Entonces, ahora lo que hay que hacer es, las medidas que hay que tomar, porque eso no quiere decir que la erosión no se vuelva a presentar, porque verá usted, que ya decíamos que este proceso tiene un origen paleolítico, o sea, está bien lejano atrás, pero esto no quiere decir que uno descuide que hay que hacer un conjunto de obras, ya están planteados un conjunto de obras. ¿En qué tiempo se va a hacer este conjunto de obras? Bueno, eso tomará su tiempo, eso tomará su tiempo. Sí, sí, probablemente, inclusive se van a hacer paredes completas de hormigón para detener el proceso, o sea, este están, esto es lo que está presentado como un planteamiento para investigación, porque luego hay que ver dónde se asientan esas paredes, otra vez, porque evidentemente es pared, pero tienes que tener un asiento. Pero con esto no vamos a tener nuevamente una emergencia, o si está... No, 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 no se prevé, no se prevé, créame usted, no se prevé, pero nuestro país está en una zona 1, y la zona 1 es de alto riesgo. Entonces, siempre estamos con el riesgo, el riesgo estará presente en nosotros, creo que era, creo que era este científico alemán Humboldt, que decía, me admiran los ecuatorianos, dice, viren entre montañas y volcanes, dice, con el riesgo encima. Así mismo es. Ministro, la operación de la refinería de Esmeraldas, en condiciones está actualmente esta refinería, ¿cómo está esto? Muy bien, este proceso de refinería es... Tiene que tomárselo de la siguiente manera. Este es un bien patrimonial, este es un complejo industrial, este es un complejo que no se puede botar a la basura. No, no, salió mal, sí. El régimen anterior inició un proceso de reingeniería y de nombres un poco rimbombantes. Se gastó un montón de plata. Se gastó una enorme cantidad de dinero, hay procesos judiciales, hay presos detenidos con sentencia, otros que están en indicios, etcétera, etcétera. Una corrupción bastante significativa, la justicia está encima, pero no podemos nosotros desconocer que este patrimonio está funcionando ya, después de todo el incidente que tuvimos hace unas cuatro semanas con el apagón que hubo y que se dañó uno de los compresores de la unidad FCC, recordará usted. Esto es el craqueo analítico. Sí, la unidad esa de craqueo catalítico, entonces, ya está funcionando a medias, llamémoslo así, está en sesenta y cinco. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tomar rápidamente una solución y la solución es vamos a concesionar, el gobierno va a concesionar, quiero subrayar con usted, concesionar la administración y la operación. El bien patrimonial no se pasa al sector privado, sigue siendo un bien patrimonial estatal, no es una privatización, esto es una concesión de la operación y la administración. Pues en términos creados es un arriendo. Más o menos, sí, esa es una forma coloquial, coloquial de entender. Para que lo entienda la ciudadanía que nos está viendo. Es, se arrienda. Y entonces le ha rendido, usted agarra este bien, póngale bien, este bien patrimonial, póngale bien, póngale la refinería de al lado, que es la que va a ser de alta conversión para poder precisamente hacer esto, de tomar todos estos fondos de barril que se llaman, se llaman productos negros en realidad. Sí, claro. Para compararlos con productos blancos que son los de refinados. De alto panaje, jet fuel y GLP, etcétera. Póngalos a punto para el mercado con alta conversión, se llama una refinería. ¿En qué tiempo van a hacer este arriendo? Este proceso está caminando en este momento, necesariamente las personas interesadas, las compañías interesadas de alta reputación, que por supuesto serán previamente calificadas, tienen que hacer presencia. Entonces ya están inaugurando las compañías aéreas, sus vuelos, regularizando con el distanciamiento y tienen que hacer lo que se llama la inspección real en el sitio. Entonces tienen que venir. No podíamos hacerlo antes y tuvimos que suspender el proceso. Sí, claro. Está activado. ¿Cómo está? Ministro, el tema de la construcción de la nueva planta de refinación, ya hemos hablado de la una planta, vamos a la otra. Vamos a la otra. La otra es la refinería de libertad. Esta también se cerró. Como usted recordará, en su programa compartí esta decisión que hubo que tomarla. Esta fue una decisión diferente, fue causada por el contagio casi masivo de todo lo personal. Correcto. Y la razón fundamental es que ahí no hay campamento. La interacción con el domicilio de los trabajadores, pues es inmediata. Y con familiares y todo, entonces la contaminación fue, el contagio fue terrible. Entonces, en ese tenemos que estudiar. Estoy recibiendo interesantes proposiciones de qué es lo que quieren hacer, también actores privados. No. Y si hay que convertirla en otro tipo de instalación industrial, bueno, pues también vamos, estamos abiertos a estudiar, a tomar en consideración todo lo que venga de iniciativas, pero tienen que ser iniciativas privadas. Ya no son iniciativas estatales, porque el Estado ya no tiene dinero. Está seco, 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 seco. Entonces, vamos a dar paso a la empresa privada para que sean ellos los que hagan las propuestas. Nosotros tomaremos las decisiones oportunas en su momento. ¿Cómo está el tema de desmonopolizar la importación de combustibles? Acordemos, ministro, que aquí hablamos de ese tema. Sí. Dicimos un poco semanas atrás que, pues ya, cualquier persona natural o empresa podía comenzar a compartir y competir también con esto de las gasolinas. Yo les he dicho a las compañías interesadas que han mostrado interés, que han tenido reuniones conmigo, por supuesto, telemétricas, en este sentido. También tenemos que entrar ya en la parte presencial. La parte presencial es esta investigación de todos los, nuevamente, arriendos, que hay que pagar los arriendos de las instalaciones industriales de Petrocuadro. Correcto. De acuerdo con un tarifario, entonces, arriendos de puertos, arriendo de muelles, arriendo de terminales, todo esto hay que pagar y entonces ellos tienen que hacer estos cálculos. Yo les he dicho, aprovechen que todavía están los precios buenos, bajos. Aprovechen para qué? Para entrar en el mercado con un producto nuevo. Yo les digo así, traiga su nueva Apple, la 10.000. No existe, por supuesto, pero digo, traiga su nueva Apple, traiga su nuevo combustible y haga su mercadeo y va a ver usted a ver cómo se va posesionando en el mercado con un nuevo producto que todavía va a estar a precios bajos. Sí, sí. Todavía va a estar. ¿Ves? De acuerdo con ese razonamiento que yo hacía con usted mismo. Mejor. Me confirma en cierto modo que los precios van a crecer muy lentamente en el tiempo. Ministro, pero ya es libre. Es libre. Es libre. Es libre. Disculpeme, estaba ahí se se interrumpió un poquito la. Sí, no se preocupe ministro, yo le decía que en el mismo tema, si ya tenemos interesados, ya han aparecido empresas y hay gente que ha ido a buscar de qué manera lo va a hacer. Recordemos que el gobierno tiene justamente que dar una un proyecto para el abastecimiento, para guardar las gasolinas, en fin, para la gente que esté interesado. Sí, esto ya está encaminado. Ahora es cuestión del sector privado. El sector privado el que tiene que responder. Entonces le decía, haga su mercadeo de su nuevo producto, pero si quiere traer el actual, la gasolina extra de ochenta y cinco octanos, tráigala también. Ya se desmonopolizó. Petro Ecuador tiene un competidor que es el sector privado. Perfecto, ministro. Las bandas, hablemos de las bandas. Semanas atrás anunciamos acá en este noticiero que cómo iba a ser el cambio del sistema de bandas. Muchas personas criticaron, otros no eran muy adeptos a esto. ¿Cómo ha funcionado el tema de las bandas? Muy bien. Las bandas funcionan mensualmente. Recién salimos del mayo, ya estamos en la mitad de junio. Tenemos que esperar para hacer las mediciones, porque usted recordará que yo le decía, tenemos que hacer referencia al WTI, a este portfolio crudo que sirve de referencia para todos los universalmente, digamos, en la parte occidental del planeta. Y este crudo que se llama el West Texas Intermediate, este es el que va a fluctuar y está fluctuando. Alcanzó un plató. Sí, sí, también está medio aplanado. O sea, no está creciendo tan brutalmente y tampoco desplomándose tan brutalmente como en abril. Fíjese usted que se fue un mes fatídico, sin la menor duda. Se se derrumbó debajo del cero. Esto jamás se ha visto. Es decir, no había quien compre un barril más. Esa fue la causa del derrumbe debajo del cero. Pero la aplicación de las bandas, ministro, le ha traído. La aplicación va, va, está dentro del del de la normativa nueva. El el mes siguiente analiza el mes pasado. Y sobre la base de este, el mes siguiente se ajusta. Pero en este momento nosotros vemos que no hay necesidad del ajuste. Siguen prevaleciendo en el mercado y quiero que me permita subrayar en este programa. Por favor. Siguen prevaleciendo en el mercado los precios rebajados autorizados por el presidente de la república como un estímulo. Este es un estímulo a la reactivación económica que es la que estamos pidiendo todos los ecuatorianos. Es más, si usted me permite, quiero darle la noticia. Ya está vigente con una resolución nueva de ARCONEL, que es la Agencia de Regulación y Control Eléctrico, de tarifas igualmente rebajadas como estímulo que el GOBI, tarifas eléctricas de consumo eléctrico. Para todos los consumidores, para todos en sus diferentes categorías. Hay consumidores que se llaman TEDES, que quiere decir con tarifa de la dignidad. Muy bajita, muy bajita. Hay preferencias especiales. Pague, no se les va a cortar la electricidad. Páguela como pueda. En 12 meses también. Es decir, es la manera como el gobierno puede hacer algo en el proceso de reactivación. Otros gobiernos imprimen dinero. El Ecuador no puede imprimir dinero. Entonces tiene que buscar una forma de estímulo a la economía y esta es. Entonces demos la bienvenida. Estamos con precios rebajados para los combustibles. Gasolina, diésel, estamos con precios, perdón, tarifas eléctricas rebajadas. Desde hoy, desde hoy a las 12 de la noche, están las tarifas vigentes. Muy importante este estímulo nuevo que el gobierno introduce dentro de este proceso de reactivación de la economía. Ministro, tengo que preguntarle de cajón a este anuncio que acaba de ser de tarifas rebajadas eléctricas. ¿De cuánto es? ¿Cuánto se va bajando? Bueno, hay varias tarifas para diferentes tipos de consumidores. Sí, sí, hay varias. Como les señalaba, por ejemplo, los TDs no se tocan, quedan congelados. Ahí está. Ok. Cuatro centavos. Un empresario. Un empresario están para los de consumidores, empresarios y domicilios también. Correcto. Están sobre los 500 kilowatts. Ya está, bajó de 14 a 10, 10.5 la tarifa por kilowatio hora. Así es. Son grandes noticias, ministro. Agradecerle muchísimo. Que nos comenta y nos comparte aquí para que la ciudadanía esté bien informada. Se mantienen precios de la gasolina, los precios bajos y ahora también el anuncio que hace el ministro de energía de los precios bajos de la electricidad ayudando a esta pandemia que está complicada. Ya las redes sociales, ya ha hablado con todas las menciones sociales, ministro, ya no le han dejado a un lado o ya todos están tranquilos. Esto es para todos y quiero subrayar. Son precios rebajados deliberadamente por el presidente de la república como estímulo para la reactivación económica. Y son tarifas rebajadas para estímulo en la reactivación económica y entran todos. Ministro, mandarle un abrazo grande. Espero que el día sea bueno, que el miércoles pues mejor el clima también. Un abrazo. Oiga, como usted es una coincidencia, siempre en miércoles. Siempre en miércoles, ¿no? Algo tenemos en miércoles. Yo ya tengo registrado esto. Gracias, ministro. Con usted siempre en mi. Bueno, buen día. Gracias al ministro René Ortiz que nos acompañó el día de hoy. Cerramos el millón del Comercio TV y un momento más nos encontramos con el primer noticiero de la comunidad.